El director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, maestro Gabriel Torres Espinosa, señaló que la percepción de inseguridad en el país, a pesar de que en el discurso del gobierno federal se omite hablar de criminalidad, ha aumentado del 66.6 al 73.3% entre 2012 y 2014, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Esto lo dijo durante la conferencia Indicadores de Percepción de Seguridad en el marco del primer Congreso de Desarrollo Urbano y Seguridad Ciudadana, que se realizó en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Habla el maestro Gabriel Torres. Es preciso señalar que a pesar de que el presidente de la República decidió bajar hace prácticamente dos años el tema de la inseguridad en sus discursos y en su comunicación política, es decir, eliminar de la radio, la televisión, la transmisión de noticias o la generación desde el gobierno federal de noticias referentes al crimen organizado, a las narco ejecuciones, a la foto grotesca y lastimosa de los asesinatos, las narcomantas con mensajes que alentaban el miedo y el terror, el número creciente de secuestros y extorsiones y un largo etcétera. No ha incidido esta política de comunicación, el presidente no habla de eso, a diferencia de Felipe Calderón. No obstante esto, no ha incidido o significado una disminución clara sobre la percepción de inseguridad que viven los mexicanos. Señaló que el Estado debe preocuparse por la parte subjetiva y objetiva de la seguridad, es decir, la percepción como lo subjetivo y la operación, esclarecimiento de hechos y resolución de casos como la parte objetiva. Dijo que la percepción de inseguridad tiene que ver con la poca confianza en las autoridades, tanto en las corporaciones policíacas que están infiltradas por el crimen organizado, como en las autoridades judiciales que no imparten justicia a favor del Estado de Derecho. Habla el maestro Gabriel Torres. Tribunales de justicia o tribunales de derecho. ¿Vamos a tener tribunales que se ajusten al debido proceso y sigan emitiendo sentencias injustas, liberando culpables, dando amparos a criminales, incluso en flagrancia? ¿O vamos a tener tribunales que efectivamente hagan justicia, impactan justicia y le sirvan a la sociedad, tengan algún propósito social positivo, que impacten de manera positiva en lo que se llama la consolidación del Estado de Derecho? Dijo que aunque los medios de comunicación pueden ser los factores para que exista una percepción, en la coyuntura actual de México no lo son. Comentó que en las encuestas que se realizan sobre los principales problemas que aquejan a los mexicanos, el 58.1% considera que es la seguridad el principal problema, mientras que en otras encuestas se habla hasta del 70%. México tiene 4.6% en corrupción, en una escala de 1 al 5 según datos de Transparencia Internacional, y solo se denunció el 7.4% en delitos en 2013, lo que genera impunidad. Dijo que los funcionarios señalan que no hay más delitos, sino más denuncias, pero el Inegi ha demostrado que la gente denuncia menos. Habla Gabriel Torres. La percepción sí tiene que ver con comunicación, pero no se resuelve comprando más spots ni haciendo campañas. El tema de la percepción, a mi modo de ver, impacta fundamentalmente con un tema que está, como dijeran los sociólogos, en el imaginario colectivo de la población, y este cual es, el tema de la impunidad. Estamos en el país de que aquí la haces, pero no la pagas. El maestro Gabriel Torres concluyó con la frase de que cometer un crimen en México cada vez es más fácil y rentable para el crimen organizado, y exhortó a que se realice una reforma profunda en el sistema de justicia. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Edgar Olivares González. Gracias por ver el video.